El Barcelona firma la liga perfecta. El conjunto culé terminó la temporada invicto sin perder ningún partido. Lo hizo el pasado fin de semana tras derrotar a Alcangas y levantar el título ante su afición. Un partido que cierra un ciclo. El de su entrenador Xavi Pascual que dejará el club tras 12 temporadas y sus dos capitanes Raúl Entre Ríos que cuelga las botas y Cedric Soraino que se marcha a Bucarest. El Vidasoa Irún logra el subcampeonato tras derrotar al Granollers en el último partido de la liga regular que decidía el segundo puesto. El encuentro disputado en el polideportivo Artalecu terminó con un ajustado 29 a 24 a favor de los locales que tercificó el subcampeonato y que solo se vio empañado por la imposibilidad de celebrarlo con su afición. Y seguimos en Irún, donde el extremo izquierdo del Vidasoa, Adrián Crowley, cuelga la camiseta. A sus 33 años y 235 partidos a sus espaldas, el jugador Irundarra comunicó la pasada semana que se retira del balonmano profesional. Crowley afirma que eso ha de priorizar su vida laboral y familiar por encima del balonmano. Ha llegado el momento de decir adiós al balonmano muy a mi pesar, habiendo tenido una oferta del Vidasoa de renovación. Pero bueno, tuve que valorar la situación, también familiar, que seré padre otra vez en octubre del segundo niño. Y ya se me ha hecho una situación, no te voy a decir, insostenible, pero entre una cosa y la otra ya no sabía por dónde salir. Y yo creo que la decisión de dejar el balonmano profesional, de retirarme del deporte profesional, es la adecuada en el momento adecuado y una situación adecuada. Puedes ver las declaraciones completas de Crowley en las redes oficiales del Vidasoa. La jugadora del Suazo, Alba Sánchez, nos concedió una entrevista la pasada semana a los micrófonos de HA10, donde repasó la complicada temporada del Suazo que ha terminado con la permanencia, los serios problemas económicos del club y la delicada marcha de su capitana, Ainhoa Hernández, del conjunto vizcaíno tras 18 años. Ainhoa no es solo un emblema en Baracaldo, es también un emblema a nivel nacional. Deportivamente todo el mundo sabe lo que significa, sabe lo que es y lo que será. Y lo que te he dicho antes, no creo que vuelva a repetirse una Ainhoa en 10 años en Baracaldo, pero personalmente deja un hueco enorme, no es solo la capitana, es un referente, es una compañera, es experiencia pura, es compartir, cada entrenamiento con ella aprende algo, es compartir calidad. O sea, verla entrenar simplemente denota lo buena que es. Puedes ver la entrevista completa en la sección de balonmano de HA10 Televisión. Si quieres seguir informado de toda la actualidad del mundo del balonmano, como el récord de terminar la Liga Invicto del Barcelona, el histórico subcampeonato del Vigasoa Irún, retiradas de la élite, como la despedida de Adrián Crowley de las pistas, o entrevistas como la de Alba Sánchez del balonmano Suazo, coge tu mochila y corre a HA10 Televisión entrando en www.ha10tv.es. Recuerda, coge tu mochila y entra en HA10 Televisión. Gracias por ver el video.